Ahora hay que cerrar las puertas, ¿no? Ajá. No, Nicolás, yo no me pierdo un recorrido aquí. En la fase de prueba. Todo esto es, además, incremento del consumo eléctrico, ¿eh? Por eso es que tenemos que seguir apurándonos en la generación eléctrica. Ajá, poco a poco, poco a poco. En lo que estemos listos... Iniciar movimiento, Nicolás. Bueno, vámonos. ¿Ah? ¿De dónde? Obras de la revolución. Obras... Obras son amores. Obras son amores. Una revolución que cumple con el pueblo. Cable Tren. No importa. Cable Tren. Cable Tren. También tenemos el... Metro Cable. El Metro Cable de Marichek. ¿No vamos a hacer un pase para allá? Sí. ¿Habrá tiempo? Porque son las 4 de la tarde. Yo tengo que estar más adelante. Tengo que seguir. A ver... Estamos comenzando. No estaba previsto, pero... Todo puede pasar. Ahora lo hacemos. A ver... Allá 5 de julio, ¿verdad? Sí. ¿Ah? No, una belleza, vale. Una belleza. Además, debajo de toda la Vía Ferria presente, se ha edificado un boulevard que beneficia a toda esta población. Y se ha construido un mercado de más de 300 locales como compensación a dos mercados que históricamente funcionaban acá, pero que estaban completamente hacinados y en condiciones. Arrancamos, señores. Un aplauso que arrancamos de nuevo. Nos vamos, Pavarina. Ajá. Epa, compadre. Aquí vamos. Estamos construyendo además obras. Son obras complementarias, ¿no? Ahí va la autopista. La autopista. Miren, ¿a qué altura estamos? Estamos a 12 metros. Mira, la gente se vino para acá. Ajá, ¿eh? ¿Me oyen allá? A la Casa Verde. Hola, compadre. Aquí va el tren de Petare. Parece que no están oyendo. Qué maravilla. La velocidad normal será de 50 kilómetros por hora. ¿Cuántas personas por día? Creo que leía, haber leído 6.000 personas por hora. Algo así. Exactamente. ¿No? 6.000 personas por hora. Por sentido, ¿no? ¿Eh? 6.000 por hora por sentido. Allá, mira, allá van una gente en un autobús también. Aquí vamos, parece que vamos a un avión. El avión de Petare. Esto parece un avión más bien. Nos hemos detenido. Ajá. Ahora vamos hacia atrás. Ahora vamos hacia atrás. Sí, señor. Bueno, sí, vamos a devolvernos. Ya hicimos un corto recorrido. Sigan explicando. Jaiman, a ver. Presidente, el sistema, como usted lo bien lo ha indicado, beneficiará a toda la población de Petare Norte. Quien, históricamente, hasta el día de hoy demora una hora, un poco más de tiempo en hacer el explotamiento. Esto es algo muy importante. Estamos ya retornando. Muy importante lo que tú estás planteando. El tiempo, ¿ves? El tiempo. Como decía Carlos Marx, el hombre no puede terminar siendo un desecho del tiempo. En el capitalismo, el humano termina siendo un esclavo del tiempo. Un esclavo del trabajo, pues. Trabajo explotado, además. Ahora, ahora no, esto está liberando, estábamos sacando la cuenta, por lo menos un 40%, por ahí anda. El ahorro del tiempo de cualquier persona, cualquier familia que viva aquí en 19 de abril. En 5 de julio y que tenga que ir al centro de Caracas. ¿Ves? Ah, Nicolás, ¿qué opinas tú? Para tu trabajo, sí. Es tiempo para la vida, presidente. ¿Qué es para la vida? Y una vida con tiempo. Ajá. ¿Qué significa eso? Bueno, una vida con un nuevo tiempo, pues. Una nueva época de felicidad. De felicidad. Con un tiempo que es un nuevo ciclo. Nuevo ciclo. Nuevo ciclo. Es una nueva vida, en verdad. Es una nueva vida. Es una nueva Venezuela la que están haciendo, ¿ves? Estos son frutos de una siembra. Frutos de una siembra. También estamos iniciando ya en los próximos días la fase de prueba del ferrocarril central. Que viene de Puerto Cabello hasta la encrucijada. Un primer tramo de San Diego, la estación de San Diego a Huacara. Ya estamos también. Vamos a empezar pruebas. Hoy llegan los dos primeros aviones de Brasil para nuestra conviasa Embraer. Un aplauso, pues. Entonces, son obras para el pueblo. Llegamos. Son obras para el pueblo. Son siembras. Cosechas de una siembra. De una siembra que ha costado bastante. Bueno, listo. Vamos a hacer un pase ahora. Bueno, me despido de los trabajadores acá. Y trabajadoras. Gracias, Jorge. Camarada, compañero. ¿Dónde es que vamos a hacer un pase? Ajá. Vamos a ver. ¿Dónde? Aquí. Ahora vamos a dar un pase. ¿Cuántos pases tienen ustedes pensado que hagamos? Mariches y los teques.